hola amigos y tureros, cómo están? bienvenidos a mi canal, en esta ocasión vamos a hacer un platillo sencillo, riquísimo y quiero que me acompañe a esta nueva aventura culinaria así que vamos a hacer unas tostadas de arrachera, deliciosas bueno amigos, bueno queridos amigos, aquí están los ingredientes, va a ser un kilo de arrachera, col, crema, chile jalapeño, mayonesa, tostadas y frijoles, refritos vamos a empezar a hacer la preparación vamos a empezar a cocinar la arrachera, para eso vamos a utilizar el aceite de oliva un poquito de aceite de oliva esperemos a que caliente el sartén ya calentó y empezamos con la arrachera está muy grande esto ya habla así, la arrachera jugosita esta arrachera ya está, que quede, a mí me gusta término medio, o tres cuartos, que queda un poquito crudilla pero no tanto para que quede jugosita la carne no, esto va a quedar pero, papá, riquísimo esperemos venga grabando ore de tres minutos 2 minutos y 15 minutos vamos grabando 2 minutos y 15 minutos nos quedaremos grabando ¡Suscríbete al canal! No tengo miedo a nada Ya está lista la carne Así que vamos a proceder A cortarla Esta escarrachera está Puede empezar desde las más pequeñas Yo ya corte Parte de la col Y la corte Y la estoy poniendo a desinfectar Para echarla a las tostadas Ahora voy a cocer A picar la carne Voy a darle una probada A ver el cortón de calidad Así me gusta que quede Ya está Difícil, jugosa Una buena arrachera Es que se rompe así suavecita Jugosa Está medio Medio Está cocida pero medio Prudida Vamos a proceder a picar Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Yo todas estas recetas Las hago cuando llego A la casa a comer Con un hambrero Me provocó hacer talibato Y ya lo hago Cuando yo he pensado Voy a hacer esto Voy a hacerlo después Ya Voy a comer esto Mañana otra cosa Y así Les voy mostrando Ustedes mismos lo hacen Este es un platillo Que es sencillo Barato Y delicioso Por favor Háganlo 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 A ver Bueno Yo voy a seguir aquí Picando esto Es bastante Y ahora Continuamos Otra parte Bueno muchachos Ya terminamos Con todo Ya estamos listos Para hacer las tostadas Pero antes Voy a hacer la ensalada Ya está La cor picada Lavada Le vamos a echar Crema Háganlo Háganlo Al gusto De cada quien Mayonesa Y una cucharada Unas dos Ya se le quieren echar sal Yo no le voy a echar sal Porque la carne está muy salada Igual Eso es gusto De cada quien Así Acá Ya queda Listo Esto Ya lo terminamos Bueno Ya quedó Bueno muchachos Este Voy a preparar las tostadas Este platillo es sencillísimo Ah otra cosa perdón Se olvidó Al frijol Le he hecho El chile jalapeño directo El secreto Mi secreto Lo revolvemos Agarramos una tostada La tostada La embarramos con Frijol El bolito Saladita Le he hecho Pocha Le he hecho poca Y una de carnívoro Que le agarramos a arrachera al gusto Puño Y lo que faltaba Salsa verde Lo echamos Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm sencillito, voy a preparar unos tres más igual, número uno tostada en mano, número dos frijoles revolvemos acá, número tres empalada, tecol los platillos son buenos para cuando vienen en visita son rápidos, fácil de hacer y deliciosos salsita verde riquísimo amigos ya quedó, ya vieron que es un tratillo sencillo, riquísimo, barato así que vamos a la prueba, a la mejor parte me encanta hacer estos videos porque me divierto y pongo cosas ricas vamos a ver no, tienen que hacer esto está muy rico, la carne cuando la mastica se siente así la, como la sangre así de lo jugosa de la carne y lo masticas con lo demás y quedamos con la salsita vamos a ver y bueno amigos ha sido todo por hoy síganme denle like bueno, suscríbanse por favor bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós